Este fin de semana se desarrollaron con gran éxito las ferias costumbristas de Baquedano y Pilleco Mulpulmo en el sector rural de la comuna de Osorno, con los cuales se iniciaron estas tradicionales actividades de verano que cuentan con el fuerte apoyo del municipio local y donde cientos de personas disfrutaron de un grato momento con juegos típicos, gastronomía y la presencia de artistas locales, entre otras actividades. Una de ellas es la fiesta costumbrista de la tierra y el campo que se realizó en el ex asentamiento Baquedano a dos kilómetros de Osorno en el sector de Ovejería Bajo, organizada por la Junta de Vecinos del Lugar y donde se vivió una verdadera fiesta de las tradiciones. En la oportunidad, Ricardo Vergara, presidente de la Junta de Vecinos Rurales Baquedano, se mostró sorprendido y entusiasmado por la alta concurrencia de público que llegó a este lugar para disfrutar del evento que tuvo actividades para toda la familia. Estamos empezando la ruta de las fiestas costumbristas aquí en el asentamiento Baquedano. Nos tocó inaugurar, hemos estado muy sorprendidos gratamente porque ha llegado mucho público, mucho, mucho público, habiendo muchas actividades también en la ciudad. Agradecido de la gente, agradecido también del municipio por poder darle la posibilidad de desarrollar esta actividad. Por su parte, el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, valoró el hecho de que con esta actividad, junto a la fiesta costumbrista de Pelleco, Mulpulmo, se dirán inicio a las rutas de las fiestas costumbristas en la comuna, las que se extenderán hasta finales del mes de febrero. Sí, mira, estamos muy contentos con nuestras actividades. Hoy ya inauguramos la fiesta costumbrista, partimos aquí en Baquedano, después nos vamos a Pelleco, Mulpulmo, y así estaremos hasta fines de febrero en los distintos sectores de la comuna, donde ya se está haciendo una tradición poder hacer este tipo de eventos, donde la comunidad, la gente, se puede reunir y compartir mediante la buena música, la gastronomía, las pruebas típicas del mundo rural, Carrillo agregó que como municipio se está realizando un importante esfuerzo para colaborar en la realización de las distintas ferias costumbristas en diversos sectores de la comuna de Osorno. Estamos haciendo un gran esfuerzo como municipio, hemos puesto los recursos necesarios para que estas actividades se puedan desarrollar de la mejor manera. En tanto, la otra actividad se realizó también el fin de semana en el sector rural de Pelleco, Mulpulmo, fiesta costumbrista que se había suspendido producto de la pandemia y que se realizó nuevamente, donde el presidente de la Junta de Vecinos, Mulpulmo, Miguel Torres, indicó que este fue un importante trabajo junto al municipio para que la comunidad y sobre todo las familias puedan disfrutar de un grato momento. Nosotros habíamos estado por la pandemia, que los atrasuestos, nosotros Mulpulmo fueron uno de los pioneros, que nosotros en el 2010 empezamos a hacer la fiesta costumbrista y estuvimos tres años con la maldita pandemia, que no solo lo atacó a nosotros, sino al mundo entero. Y ahora volvimos a que la gente tenga un rato de recreación, porque algunos no creen que el campesino no trabaja, que el campesino trabaja más que nadie, porque el campesino de que amanece hasta que oscurece, no tiene horario. Y eso, algunos no lo reconocen, cuando uno va a la feria, dice que en el campo es fácil, pero no es así. Así que esto para que ellos mismos disfruten. Exactamente, de tanto esfuerzo que tienen, un día de recreación o dos días es algo hermoso para nosotros. Para Marcela Ramírez, presidenta de la Junta de Vecinos, Pelleco Mulpulmo, esta es una importante labor y donde en esta oportunidad por primera vez se unieron ambos sectores, para realizar esta actividad en beneficio de la comunidad, que pudo disfrutar de una serie de actividades. Bueno, sí, en realidad es la primera vez que nosotros nos unimos con este evento, ya, fiesta acostumbrista, nuestras raíces de campo, y ha sido una experiencia bonita, porque por lo menos en mi Junta de Vecinos, de Pelleco Mulpulmo, hemos trabajado en equipo, hemos hecho hartas cosas en positivo, emprendimiento, y todos tenemos la oportunidad, que eso es lo primordial de exponer nuestro trabajo. Por su parte, el alcalde de Carrillo se mostró contento de que los sectores rurales puedan, a través de estos eventos, dar a conocer su cultura a la comunidad, que los visita, donde además dijo, es muy valioso el trabajo conjunto que realizan las comunidades, junto también al municipio, para generar estas fiestas costumbristas. Sí, mirá, es una alegría siempre compartir con la gente, especialmente con la gente del mundo rural. Bueno, y aquí también anda mucha gente de Osorno, de la parte urbana, y se hace para eso, también, para que la gente que vive en la ciudad, sepa un poco de las tradiciones, de las costumbres, conozca de la gastronomía, del mundo campesino. Y la verdad es que da gusto cómo se logra unir la comunidad para trabajar en pos de un beneficio, de un desarrollo, de mostrar sus tradiciones. Y hemos venido aquí a darle ese apoyo necesario. El municipio está detrás de todos estos eventos, estas fiestas costumbristas que comienzan hoy día y terminan la primera semana de marzo. Así que esperamos que todo salga bien. Son aproximadamente 20 actividades que vamos a tener en el mundo rural, lo cual esperamos que se puedan desarrollar con el éxito que todos esperamos. Ya lo que yo he observado, tanto en Baquedano, como acá en Peñé, como en Pulmo, demuestra que la gente está trabajando muy bien, muy unida, con mucho cuidado, con mucho respeto, y eso es importante. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda que todo el verano todo esto se va a desarrollar de la mejor manera. Y agradecer a los dirigentes, ya, porque detrás de esto están los dirigentes, trabajando con sus directivas, con sus comunidades y con sus autoridades, y eso es lo que buscamos. De esta manera se dio inicio en los sonos a las fiestas costumbristas en diversos sectores de la comuna, las que se mantendrán hasta finales del mes de febrero para la comunidad y quienes nos visiten.